Y es que por esa zona de allí, en mi pueblo se ha encontrado el mayor cementerio prehistórico de España. Y bueno, llevan como una década pues con este trabajo de desenterrar y de investigar y por lo visto es una pasada. Y bueno, como veis he venido a un parque precioso de aquí, de mi pueblo, que es todo verde y está genial para caminar, para andar, para hacer deporte, como una semanita en la que me he propuesto salir a andar todos los días una hora a ritmo, a buen ritmo. Lo que os comento, que correr no puedo, pero andar sí, al final es un deporte también súper completo. Lo que pasa con chusletillas es que sigo con la rinitis y lo llevo francamente mal. También es verdad que ahora es cuando estoy empezando a disfrutar más de esta etapa del embarazo. Sí que es verdad que como os comenté la semana pasada, el tema de la arteria umbilical única me dejó un poquito plof, pero me ha servido muchísimo de ayuda a todos los comentarios que me dejasteis contándome vuestra experiencia. Siento si me notáis un poco sofocada, pero ya llevo como cosa de una hora andando entre eso el asma que tengo y ya sabéis que siempre acabo asfixiada. Pues sé que es un poco desagradable, pero es que no puedo hacer nada. Y nada, eso, que os quería dar las gracias por todos los mensajes que me dejasteis contándome vuestra experiencia también con lo de la arteria umbilical única, que para mí fue muy tranquilizador el ver que hay muchas mujeres que pasan por eso y que al final pues todo sale bien, porque si te pones a leer por internet con chusletillas yo me rayé muchísimo. Que a ver, obvio que te puede pasar eso también, pero quiero pensar que todo va a ir bien y ser positiva y tener fe, de verdad con chusletillas, porque si no creo que voy a estar rayada durante todo el embarazo y eso no es algo. Mirad qué parque tan bonito. O sea, para andar es una pasada. Y mirad mi barriguita, qué cosa más bonita. Esto es el arroyo un manejo que ahora está súper seco, luego en invierno sí que suele pasar agua. Chusletillas, aunque de la impresión de que hace buen día, hace un frío hoy. Increíble, increíble. Y encima por esta zona pues como que hay más humedad, como que se te agarra más a los huesos, como dice mi abuela. Y cuando estaba Johnny, pues aprovecho para venir por aquí, porque la verdad es que es una gozada. Y si se queda con las niñas, pues fenomenal. Que no, lo que he hecho la semana pasada también es. Dejaba Martina en el cole a las 9 y luego me iba con el carrito de mía, pero hacía un circuito que hay como al lado de un carril bici y me hago eso andando. Porque esta ruta de este parque, como veis, hay muchas piedras, hay charcos y por aquí es muy complicado venir con el carrito de mía. Así que me tengo que hacer otra ruta, pero que también está muy bien para andar. Bueno, chicas, pues mientras mamá se ha ido, nosotros nos vamos a quedar haciendo el qué? La calabaza y quitamos cucharas. Sí, para vaciarla. Vaciarla y esto porque vamos a hacer... Vamos a pintar la carita y luego papá la cortará con un cuchillito. Sí, porque yo voy a dibujar. Mia, ¿te apetece hacer una calabaza? ¿Sí? Las cosas que cortan las maneja papá. Por eso están sentadas juntas. A ver, vamos a ver. ¿Dibujas tú una carita a ver qué tal te queda? Sí. A ver, ¿cómo la vas a dibujar? Y si te queda muy bien la cortamos así, ¿vale, mía? No. No, ¿por qué? Es que no se puede pintar este lápiz. Bueno, se se me sale. Ah, ¿estás pintando? Sí, se me sale un poquito bien. ¿Ese es un ojo? Sí. Hay que hacerlo muchísimo más grande, Marty. Es que no sabes hacerlo grande. ¿No sabes hacerlo grande? No. Pero lo hago pequeño. ¿No? ¿Qué comes, Aire? ¡Qué bien! Está comiendo chupa. Vamos a ver. Estamos haciendo una calabaza como comía yo. Pero es que yo no quiero raro del tuyo. Veamos que tengo un poquito los labios picados. ¿Por qué mamá me ha picado el otro? Porque hace fuerza, Mínico. Ay, papá va a la pelaca la va... Oye, mirad ahora. Que ya lo he recortado todo alrededor. Tiramos un poquito fuerte ¡Muera! ¡Muera! El puré de calabaza está listo ¡Mmm! ¡Mírala! Tenemos que vaciar todo esto, chicas A mí me gusta Ahora quiero comerme el puré de calabaza Aquí el juego es un purécito de calabaza Y tú quieres un puré de calabaza Porque está tan contenta ¡Ah! ¡Vácialo con cucharas! ¡Venga! Espera, ahí cerca de mí también ¡Venga ahí a vaciar, chicas! ¡No se vacía nada, nada! ¡Venga, y mía! ¡Dale vuelta! Pues fue un corajado ¡Vuelta, vuelta, 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 vuelta! ¡Dale ahí duro! Yo es lo que peor llevo totalmente, ¿eh? A vaciar calabazas, lo odio, ¿eh? Es que no soy capaz ¡Paco! ¡Paco! ¡Pues no se puede hacer nada! ¡Qué difícil, ¿eh? Es que muy difícil ¡Y muy grandes, gigantes los ojos, Martina! Vale, y ahora otro ojo, venga Y haz lo que tú quieras con la cara Pero te quise ser muy grande Perfecto La nariz, la boca, lo que tú quieras Y tú por... ¿Y tú por qué tienes calabaza en la nariz? ¿Eh? ¡Sí! ¡Wow! ¡Qué miedo! ¿Hacemos eso? ¿Sí? Venga, me voy a cortar eso A ver, le añadiré algún detalle, ¿vale, Martín? ¡Eto! Pero está súper genial ¡Eto! 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 ¿Puedes hacer algo para que dé un poquito más de miedo? No sé si hacerle por aquí una cicatriz o algo así, ¿vale? Yo, yo puedo hacer cicatriz ¡Eto! 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 Bueno, cuchufletillas, acabo de llamar a los chicos Están haciendo la calabaza de Halloween Sin mí, no me han esperado ni nada Les debería de dar vergüenza a estos chicos He pensado que como ya voy a ir para casa Me voy a pasar por un bazar de estos chinos O sea, un... Sí, vamos, un chino de toda la vida De los que venden cosas No sé cómo explicarme Bueno, a comprar alguna cosilla de Halloween para decorar No me voy a volver loca Voy a comprar cuatro o cinco cosillas ¿Sabes? Porque yo sé que a Martina le hace mucha ilusión Pero es que también gastarme un dinero tonto En decorar la casa para un día Pues como que no, chicas Mira, una cosita de estas Una tela araña Creo que voy a coger una de estas Que me ha hecho gracia O una de estas así como sangre chorreando Pero es que fijaros O sea, la tontería Uno con ochenta En cuanto cojas cuatro cosas ya Vamos, o sea, me parece Que para un día Por eso que voy a coger cuatro cosillas Para decorar Para que a las niñas les haga un poquito de gracia Y ya está Bueno, es que por lo menos en Navidad Pues lo disfrutas un mes Pero es que esto es un día Y ahí está la calaza de mi chica Le he hecho algunas cositas Como aquí una cicatriz Que no sé si se aprecia muy bien No la he hecho muy profunda Así que lo mismo no luce Mía, ponte un poquito en medio, cariño Que ahora lo explico Gracias Ahí le he hecho Otra cicatriz A ver, vamos a ver La presiona Mira, Mía Échate por un lado Ay, lo que no se ven son las cicatrices Ay, sí se ve un poquito Venga, papi, apagalo Y esta es la mega calabaza Que ha hecho este año La tata Martina, ¿verdad? Sí, porque mira a mi muñeco Sí, pero estamos hablando de la calabaza ¿Te ha gustado? La has pintado tú por junión Y Mía, ¿qué tal? ¿Qué te parece? No la dejas de mirar, ¿eh? ¿Qué te parece? No la gusta Mamá, mamá Ella mía está llorando Hola, chiquitas ¿Qué tal? ¿Qué tal, mi chiquita? ¿No hay que quitar más la nariz? ¿Qué te ha pasado? Porque ya no hay algo de calabaza De calabaza Déjame un beso No sabes lo que tiene Ay Me las vais a enseñar La calabaza que habéis hecho Sí Bueno, no me habéis esperado, ¿eh? Trampos y jazz Sí Mamá Mamá ¿Te voy a llorar? Sí, por ti ¿Qué? ¿Que cierre los ojos? Sí ¿Qué voy a salir? Sí, la dira, a ver No me chocaré, ¿no? No Está cada vasagüente ¿Ya? Sí Qué bonita A mí a él le encanta La toca mucho ¿Quién la ha hecho? Yo Yo he hecho la caída para para esto Mirad, cochufletillas Esos son los pasos que he dado Casi 9.000 pasos Casi 6,5 km 4,5 km 100 km a la hora 338,7 calorías Y una hora Y 36 se han dado Está bastante bien, ¿verdad? ¿Cómo he enseñado a tu peso? La sorpresa es Cuando te comas el puré de verduras Te doy la sorpresa No, yo no quería el puré de verduras Solo puré normal Ah, es puré normal No es de verduras, cariño Que me he confundido Papá, es puré normal, ¿verdad? No lo has hecho de verduras Sí, iba a hacer de verduras Pero al final solo le he hecho el puré normal Ah, vale Esa, al final es puré normal Y luego, sorpresa Y mía, y mía No sabe lo que hace ¿Verdad? ¿Has hecho puré de verduras O puré normal? Encima Es puré de calabaza ¿El mío es puré de calabaza? Que no Que el tuyo es puré normal ¿Y el de mío? El de mía es puré de normal también Está rico Ya verás como es puré normal ¿Qué tal está, chicas? El puré normal también El puré normal Perdonarnos porque no hemos grabado nada Durante toda la tarde Sí Ha sido una tarde bastante tranquila En plan sofá Bueno, tranquila para ti Ha perdido el Madrid Ah, bueno Jonathan ha perdido como dos días de vida hoy Hoy Barça nos ha ganado Pero bueno La próxima a nosotros Madrid está fatal Y yo soy madridista Pero está, vamos Que Fatal, fatal, fatal ¿Qué le vamos a hacer? Y eso que Messi no jugaba En fin Pues sí Y hemos empezado a ver la serie esta de Netflix Que da miedo No sé cómo se llama Sí, yo tampoco sé cómo se llama La boca martí No está mal, la verdad No, bien De momento Hemos visto eso un capítulo Tampoco podemos juzgarla mucho Sí, la maldición de Gil House De Gil House La maldición de Gil House Sí, que es de Netflix O sea, es original de Netflix Así que Nada, bastante Y bastante entretenido Para ahora que viene esta fecha de Halloween Pues hemos decidido Contestar a una de las preguntas Que más nos estáis haciendo Por redes sociales Tanto por YouTube Como por Instagram Que ya sabéis que muy bien Y redes sociales Con el más activa estoy Que es acerca De si vamos a desvelar Antes del nacimiento del bebé Su nombre Su nombre El nombre Ah, vale Pensaba que iba a ser el sexo Bueno, el sexo ya sabéis Porque ya lo hemos dicho Que no lo vamos a desvelar Sí, a ver Hemos dicho Que no Pero Estamos aguantando A Tamara cada vez Cada vez que vamos a una A ginecólogos o así Pero ya lo llevo Un bastante mejor, ¿no? Le está Sí, si tú lo dices Le cuesta cada vez más Decir que no lo queremos saber Así que No, pero En principio No lo vamos a saber No lo vamos a saber Si lo supiéramos Pues os lo diríamos Evidentemente Antes de que naciera Pero de momento Somos fuertes Me parece una idea También súper chula Que tanto nosotros Como vosotros Sepáis Que es el bebé cutillo Hasta el día del parto No sé Me parece algo No sé Diferente Sí Y súper emocionante No sé Me parece súper guay A mí me gusta A mí de momento me gusta Lo llevo bastante bien, ¿eh? Bueno, a Jonathan le encanta Porque le encanta Hacerse el interesante De qué va a ser Y decir Ah, no lo sabemos No lo sabemos Pero estáis locos Ay, pero me encanta Es lo que hay Entonces con respeto al nombre Tenemos dos nombres Bueno, sí Tenemos uno para chico Y otro para chica De chico Estamos entre cuatro Dos de chico y dos de chica Bueno, en realidad de chico Hay como tres Sí, es verdad Y de chica hay como dos Tú Yo, que elegí el de niña Así que Así que nada ¿Sabes? Los nombres sí que Sí que podréis saberlos antes Porque O hacemos Hacemos una encuesta Cuesta en este vídeo De cuesta Venga, vosotros decidís El nombre Que preferís saberlo El día del parto En plan también sorpresa Como el sexo del bebé O Hacemos un vídeo así Pues como hemos hecho Claro Bonito ¿Sabes? También lo que puede pasar Es que yo ahora tenga un nombre Claro Y luego lo cambia Es verdad, ¿eh? Yo creo que es que estoy Bueno, yo estoy ya entre dos No sé Estoy más convencida entre dos Pero bueno ¿Qué preferís? Que hagamos un vídeo Antes del nacimiento del bebé Revelando el Eh, uy, el sexo Revelando el nombre del bebé Diciendo la opción que tenemos para niña Y la opción que tenemos para niños ¿Cómo lo preferís? ¿Qué preferís? Que todo sea sorpresa Y lo sepáis el día del nacimiento Y en el vídeo del parto O Que sea O Que sea Que no sepáis antes Que no sepáis antes No, el sexo del bebé no Pero el nombre sí El sexo no lo sabemos, ¿eh? O sea Os lo garantizamos Y a mí A mí A mí me parece Donde pone que no sabemos A ese bebé Pues cuando vayamos a la siguiente ecografía En lo de Hello Mommy Que ella diga Oye, que no lo saben O por lo menos por ella No lo saben Si tengo los whatsapp Mucho más gracioso Entonces Que no lo sabemos Pero que yo ya De por hecho De que Pues eso De que va a haber gente Que siempre Este dudando De nuestra palabra Y que Pero yo sé Que pues eso Que los cuchufletillas De corazón Ya lo dije por Instagram Que sepáis como somos Y que nos sigáis Y que nos sigáis Desde hace tiempo Pues sabéis como somos Y que no somos capaces De mentiros en eso Y que no somos así O sea Que Que ya Mirad Esto es lo que Mirad Esto es lo que me escribieron Las chicas de Hello Mommy Para que veáis Que me puso Buenos días Me encantan los comentarios Que hemos visto Claramente La churrilla Y eso Que ninguno de los planos Que puse Se veía Ni una cosa Ni la otra Para que no investigaseis Y yo le puse De broma Que mala eres Jaja Y yo Investigando fotograma Por fotograma De broma Y ella me puso Jaja Las fotos Y ella me puso Jaja Las fotos No se ve nada En el vídeo 2D Pero es muy difícil Verlo Para quien no lo podáis saber Hay un 50% De que sea niña Y otro 50% De que sea niño Y digo ya Solo que Y dice Ya solo queda 20 semanas Para conocerlo Y realmente Que es que no sabemos Si es niño o niña Incluso en los papeles Cuando os enseñé Que tenía lo de la arteria Umbilical única Y tal Ponía que el sexo No deseaban conocerlo O sea que es que realmente No lo conocían Y nada Cuchufletillas Que vosotros decidís Ya os empezaré yo A leer Si preferís Saberlo Todo el día del parto O si preferís Saberlo antes Os leo Os leo Me encanta leeros Y siempre que puedo Y tengo un ratito Me encanta contestaros Siempre intento contestaros A todas Porque de verdad Que me encanta Me encanta leeros Y agradezco muchísimo Que dediquéis un ratito De vuestro tiempo A escribirme Que bonito Mía ¿Lo has hecho tú? Sí ¿Y de qué color es? ¿De qué color es? ¿Color? ¿Color? ¿Azul? ¿Azul? ¿Es el único color que te sabe? ¿No? Mami ¡Toma! ¿Para mí te sabe a todo Έ resignation los bolones? Oye la mía Big Katharina Hombre Hombre Mami Hombre 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 y ayer ah 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 ah